Bueno, les agradecemos la presencia de todos ustedes para los que tuvimos la oportunidad de conocer a Cacho. Sabemos que es un plan y un afecto de todos los días. Creo que Cacho ha marcado su conducta, lo que fue como persona, lo que fue como jugador, lo que fue como técnico, un camino. Y para todo lo que estamos trabajando hoy en el club, en todas las comisiones, toda la gente que está ayudando, en las subcomisiones, los jóvenes, los viejos, todos, creo que tenemos una enorme responsabilidad. Y esta imagen que vamos a descubrir dentro de muy poquito, pero vamos a tener un Cacho ganador, un Cacho feliz. Creo que ese es el camino que debemos seguir. Para llegar a esto hay que transitar por la responsabilidad, por la seriedad y por el trabajo. Creo que Cacho es un ejemplo, ha sido un ejemplo, será seguramente para todos nosotros y para todos los deportistas que van a seguir. Les agradecemos por su puente de presencia y vamos a descubrir. Aplausos 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 También vamos a depurir el escudo del perro Aplausos Alex, ¿quiere decir algo? Alex, ¿quiere decir algo? Aplausos 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 Gracias. Gracias.